Música Pensando que era un gorrito sano, yo fui uno de los que en la escuela y en el barrio le hacían maldad a las niñas, hasta que nos dijeron la trágica noticia de Jenny. La igualdad entre mujeres y hombres es posible, con las acciones de sensibilización y formación lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Ministerio de la Mujer, estamos cambiando. Lo que acaban de ver no es un anuncio, es una promoción que está haciendo el Ministerio de la Mujer y hemos invitado en este día a la Ministra de la Mujer que va a exponer de qué se trata. Mayra Jiménez está en nuestro estudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Edith, contenta de poder acompañarle. Mayra, bueno, feliz de que estés aquí, comenzando esta mañana. Esta es una campaña novedosa, he visto, es un joven, es un hombre el que está diciéndole miren señores, vamos a vivir civilizadamente porque al fin de cuentas es vivir como la gente porque yo no veo eso ni en los animales. Los animales no van detrás de otro planificando cómo matarle a quien ya ha sido su pareja. Y en el mundo de los humanos, aquí en República Dominicana es más penosamente frecuente. ¿Cómo surge la campaña? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser? Y digamos, ¿cuál es el fundamento filosófico que tiene la idea de cómo ha sido concebida? La campaña tiene el propósito de educar y sensibilizar sobre el derecho que tienen las mujeres, las adolescentes y las niñas a vivir libre de violencia, de todo tipo de violencia. Y efectivamente es una campaña que también manda un mensaje claro, Edith, y es que la violencia no es un tema exclusivo de las mujeres o de un ministerio. La violencia es un problema de la sociedad y todas y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para evitarla. Entonces es una campaña que la hemos concebido también para promover los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer para la prevención y la atención a la violencia y los demás servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer para una mayor participación de las mujeres, para un mayor empoderamiento, para promover la igualdad. Fíjate que en la campaña hay también un mensaje en el cual se promueve que la igualdad entre los hombres y las mujeres es posible. El fundamento final es ese derecho que tenemos las mujeres a vivir en una sociedad sin violencia y un mensaje muy contundente de la necesidad de que todas y todos asumamos con responsabilidad erradicar este flagelo. Bueno, vi un número de teléfono, pueden por favor poner de nuevo la promoción, vamos a quedar mirando, que está un número de teléfono que va a estar disponible para que la gente llame, este número corresponde. Aunque hay un número, la línea vida sigue operando también, el 9, es la promoción de video. Yo le voy a hablar a usted de esa imagen que estábamos mirando ahí, que es de la joven de Salcedo, una zona que yo entiendo que usted conoce muy bien, pero vamos a hacerlo en un momentito. Entonces, en el video que estaba corriendo, lo compartimos de nuevo como imagen, está al final el número de teléfono. Este video va a estar circulando como una parte de una campaña, supongo que estarán en los medios electrónicos, en la prensa. ¿Cuál va a ser el modo en el que se estará haciendo? La campaña se ha previsto, Edith, para desarrollarse a nivel de la radio en todo el país. Mírenlo ahí, 685-3755. A nivel también de la televisión, de las redes sociales, vamos a colocar también vallas publicitarias. Y ahí estamos promoviendo también los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer, los servicios legales, los servicios de asistencia psicológica. También en la campaña estamos promoviendo nuestra línea de emergencia, Aterisco 212, que es una línea que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Y se trata entonces de que las mujeres en todo el rincón del país sepan de los servicios que ofrecemos en el Ministerio y de cómo accesar a los mismos. Miren ustedes las imágenes, Aterisco 212, que es la línea vida. Bueno, es la línea... Es la línea mujer. La línea mujer, perdón. Es la línea del Ministerio de la Mujer. La línea vida es la de la Procuraduría General. Ah, es verdad. La línea del Ministerio de la Mujer. Entonces, Aterisco 212. Aterisco 212, las 24 horas del día, los 365 días del año. Mayra, ¿cuántas llamadas reciben? Y queremos decirle, Edith, que muchas veces la gente entiende en la comunidad donde vive, que si hay un problema de violencia, ese es un problema en la pareja. No, desde el año 1997, cuando se aprobó la ley 2497, la violencia ha pasado a ser un delito de orden público. Y por lo tanto, todos y todas tenemos el deber y la responsabilidad de denunciar cuando un hecho ocurre. Porque muchas veces la persona que está siendo víctima de violencia no está en condiciones... A veces ni siquiera entiende la gravedad del riesgo al que se está exponiendo. Y pasa por muchas situaciones en las que prefiere no denunciar. Sin embargo, usted, que es el vecino, que es la vecina, que es el presidente de la Junta de Vecinos, o que es el pastor de la iglesia, usted sabe que esa mujer está siendo víctima de violencia y que su vida está en riesgo. Entonces, llame, llame al aterisco 212, porque usted podrá incluso estar salvando una vida. Si usted sabe que está pasando una situación de violencia en un hogar porque lo escucha, por los llantos de la mujer, por el escándalo que se produce, no espere que ella vaya a hacerlo, usted puede hacerlo y le aseguramos que vamos a ir en auxilio de esa mujer y que usted, por hacer esa denuncia, por informar lo que está pasando, tampoco va a estar expuesto a ningún riesgo porque también esa llamada es confidencial. Bueno, ese es uno de los asuntos que la gente preocupa mucho, ministra, de que a veces denuncian y que se involucran en ese círculo y que puede tener algún miedo. Si alguien está siendo testigo de una escena de violencia en su vecindario y llama a este número, no tiene que ofrecer nombre, después ir a una entrevista, ese tipo de cosas. Lo único que nosotros necesitamos es que nos diga lo que está ocurriendo y la dirección donde está ocurriendo el hecho. Y vamos a ir en auxilio de esa mujer y haciéndolo estamos salvando vida. Recuérdelo, la violencia es de orden público y para erradicarla todas y todos tenemos que participar denunciando la misma. Mayra, ¿cuál ha sido hasta ahora la experiencia con las llamadas? ¿Los tipos de casos que te han llamado más la atención, la manera en que suele producirse? Nosotros recibimos llamadas todo el día y a todas horas. No me digas. Y sobre todo los fines de semana en horas de la noche. Sí, porque ahí es que está el rumo, la bebida. Entonces, ¿qué sucede cuando recibimos una llamada? Nosotros tenemos esa línea de emergencia, pero también tenemos esas líneas de rescate en las diferentes provincias del país. Cada vez estamos trabajando más para estar mucho más cerca. Entonces, cuando se produce la llamada, de acuerdo al punto de donde se originó, enviamos una comisión de rescate. Y va un vehículo, pero va también una persona militar a acompañarla, va una psicóloga o va una enfermera, porque generalmente también cuando recibimos estas llamadas hay agresiones de por medio. Entonces, hay un equipo multidisciplinario del Ministerio de la Mujer que va en auxilio de esa familia que está pasando por esa situación. Generalmente, entonces, procedemos con los pasos que corresponden. Casi siempre esas mujeres acompañadas de sus hijas e hijos terminan en una de nuestras casas de acogidas hasta tanto su agresor es detenido. ¿Cuántas casas de acogida hay en este momento en el país? Tenemos 16 casas de acogidas y una de ellas especializada para atender a niñas en condiciones de violencia extrema. Y estamos hablando de niñas, ni siquiera de adolescentes. Niñas, no me diga por Dios. Porque cuando tienes un caso de una niña de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 12 años, abusada sexualmente, ni siquiera penosamente, lamentablemente, estamos hablando en todos los casos, es lamentable, pero todavía no estamos hablando ni siquiera de un adolescente. Estamos hablando de una niñez a casa, la opera El Conani, que es la institución especializada y rectora de la política de niñez y de adolescencia en el país. También hemos especializado una de esas 16 casas para atender los casos de trata y tráfico de personas. Edith, cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos apenas tres casas de acogidas para dar servicio en todo el país. Y una precariedad en nuestra línea de emergencia muy grande. En este primer año de gestión de gobierno, del gobierno del cambio, hemos trabajado mucho para ampliar y mejorar los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer. Pero no solamente en materia de la violencia de género e intrafamiliar, esa violencia feminicida que tanto dolor y tanto luto lleva a la familia dominicana. En el Ministerio de la Mujer también hemos estado trabajando en este año de gestión para atender otros temas que son de la rectoría del ministerio. Por ejemplo, nosotros hemos identificado ya 21 iniciativas legislativas que se necesitan en la República Dominicana para ampliar y fortalecer el marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con las empresas y las instituciones en la promoción de la igualdad, en que creen condiciones para que haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Igualmente, Edith, reconociendo que muchos de los problemas que enfrentamos de las mujeres, las brechas que tenemos las mujeres, también tienen un origen en temas de tipo cultural y estructural. Nosotros en el Ministerio de la Mujer, en este primer año de gestión, hemos trabajado para la elaboración de una cátedra educativa para la vida, para que sea impartida como parte de la tanda extendida en el nuevo currículo escolar. Y esto es fundamental, porque ningún país ha logrado la plena igualdad y ha logrado erradicar el flagelo de la violencia si tú no trabajas estos temas desde las escuelas. Pero también hemos estado trabajando en establecer la Escuela Nacional de Igualdad para promover a nivel del sector público y el sector privado condiciones igualitarias para hombres y mujeres. Eso pasa por procesos de educación, por procesos de sensibilización. Y otro tema, importantísimo también, es el que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Si queremos cambiar el rostro femenino que tiene la pobreza en la República Dominicana, hay que impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. Que acaba de salir un estudio entre las más desfavorecidas en términos económicos en la pandemia han sido las mujeres en la República Dominicana, para que nos refiera un poquito también el caso de esa jovencita que mostrábamos ahí que fue agredida con ácido del diablo. Me gustaría un poco la voz de la ministra para esa niña, digo para esa mujer, es una joven ya, es una joven madre. Vale, como nuestra producción subió a las redes sociales, que usted iba a estar aquí, yo he recibido ya denuncias de dos casos de violencia. Tengo una que es un video, una señora que fue golpeada a su expareja, ella está con la mandíbula rota, ingresada a un hospital de Santo Domingo y ya él fue liberado en una comunidad campesina con 10 mil pesos de fianza. Tenemos otro caso y entonces ambos casos lo vamos a estar pasando a la ministra. No tuve el tiempo suficiente para hacer todas las verificaciones del lugar, por eso no estoy presentando el video, que amablemente me han hecho llegar, pero que es muy penoso, se lo pasaremos también. A nosotros nos toca investigar y nos vamos a ocupar, eso sí se lo aseguro. Perfecto, la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, vamos a la pausa, regresamos de una vez, seguimos esta conversación con ella. Gracias. Gracias.